¡Ahí está! ¡Dámonos! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Es el servidor de mi casa! ¡Cuidado! ¡Valladlo! ¡A ver los niños! ¡Este se ve que no se hace! ¡A ver los niños! ¡Sí señor! ¡Aplausos para el presidente! ¡Es... ¡Dantis Ruega! Hay alguien que me cuenta que el suelo nos mata muchísimo La gran dificultad que tiene el cabecito Es que el suelo que tiene que mirar, nos mata una normalidad ¡Viva! 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 ¡Se está haciendo la granidad! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Arriba! 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 ¡有! ¡Estoy lo resuelto de tu mamá State! ¡Este sí que alegre 시�pro fifty percenter! ¡著 informeda la zona selena de los mujeres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡Hey! 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 ¡ermaid sus prazos! Lo mamá deluri Court ¡El frances me salmeanBR её! ¡Me pierde la sulla cerco ¡Avenas! ¡Arriba! Gracias, señoras y señores de la normalidad, el gran gran feliz roja. Vamos a ir. El que está pronto, con manos y manos, y si tienes la tienes, ya va a ir. Ahí va, señoras y señores. ¡Eitan... ...Nasvis... ...Royca! ¡Vamos! 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 Ahí va, señoras y señores. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 sobre la alerta la de azul no digan ahí están todos saldados muy bien sin sesión muertes esos aplausos feliz subvenida ahí lo tenemos sin saldados y le dan a los sesiones Ahora se va a quedar aquí la mamá Sentados con el Poder ser la mirada Venga, se va a quedar muy bien 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 Venga, se va a quedar muy bien